a todos cómo están bienvenidos con este vídeo vamos a hablar sobre el fan rating de friend becky en japón bueno las chicas el día de hoy nos dieron hermosos momentos ellas cantaron interactuaron con todos sus fans además de que también los fans en las redes sociales estaban compartiendo algunos momentos un momento bastante viral que se hizo es este en el cual vemos de que friend le estaba acomodando la ropa a becky y bueno este momento dejó a todos los fans tirados en el suelo es que miren la gran confianza de friend becky por otro lado también algunos fans estaban hablando sobre esta foto que también se hizo viral como pueden ver en la foto se puede ver una mano entonces hubo como que bueno algunos fue mencionaban que esa manera era de becky era de frey mejor dicho mientras que otros fans mencionaban que esa mano no era de frey pero bueno aquí vamos a hablar sobre eso y lo que los fans mencionan en las redes sociales así que comenzamos con el vídeo y bueno como les comenté las chicas viajaron a japón el día de hoy se realizó el fan meeting el cual realmente fue súper súper hermoso vimos a frey becky unas diosas también estaba la actriz nan y también el actor gen realmente los chicos lo dieron todo en este gran evento y un momento muy bonito el cual hizo gritar a todos los fans fue cuando frey becky aparecieron en el escenario usando un kimono ahí podemos ver a las chicas súper lindas los fans al ver a frey becky gritaron de bastante emociones que escuchen los fans súper súper emocionados de ver a frey becky en vivo y en directo además que también muchos fans resaltaron la gran belleza de becky y de frey y también del nuevo look no de de frey como pueden ver ella estaba con flequillo súper linda ella súper hermosa como siempre así que bueno los fans gritaron de mucha emoción y bueno reactiven su modo clown hablemos sobre este momento en el cual becky le prestó su suéter a frey en una parte en una parte del fan meeting pues las chicas suben y ellas le dan unas como unas telas un suéter para que ellas se puedan cubrir entonces vemos de que becky le dan como una telita y después a frey también alcanzan algo pero miren miren el suéter que le alcanzan a frey ese suéter es el suéter que becky está utilizando cuando estaban haciendo la prueba de sonido miren amigos ustedes qué opinan será el mismo no será el mismo pero bueno los fans estaban súper 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 emocionados diciendo que todo lo que es de becky es de frey y todo lo que es de frey es de becky así que bueno déjenme sus comentarios qué opinan con respecto a este lindo momento pero bueno eso no es todo porque también otro momento que los fans gritaron de mucha emoción y ven de que frey becky se cuidan mutuamente es este las chicas subieron como les dije el escenario con un kimono y bueno básicamente vemos de que frey cuida mucho a becky las chicas súper lindas cuidándose siempre así que bueno ustedes cuéntenme qué opinan vemos ahí de que ellas se tienen una gran confianza y siempre están pues al tanto la una de la otra así que bueno a darle puro pero puro amor ahora hablemos sobre esta foto que en sí se ha abierto todo un debate en las redes sociales y es de que algunas personas piensan de que la mano que ustedes pueden pueden ver en la foto es la mano de frey mientras que otras personas piensan de que no es la mano de frey bueno como pueden ver vemos allá becky súper linda sonriendo entonces los fans piensan de que si es la mano de frey por el tema de que el suéter que está utilizando es el mismo color del suéter el cual frey está utilizando en la prueba de sonido pero otros fans piensan de que no que no es la misma mano entonces en sí hay opiniones divididas en las redes sociales así que bueno aquí les dejo la foto digan ustedes qué opinan será la mano de frey déjenme sus comentarios y bueno aparte de que las chicas se están cuidando en el fan meeting también pudimos ver las hermosas miradas de frey becky aunque sí también les comento que algunos fans con respecto al fan meeting del día de hoy estaba mencionando de que frey becky no eran las mismas algunas personas mencionaban de que frey becky estaban distanciadas o como que frey ya no se preocupaba tanto por becky como antes como les comenté hay algunas personas que piensan que este que frey becky están cambiado eso es lo que algunos fans mencionan en las redes sociales además que también algunos fans estaban criticando a la actriz a la actriz pinan o fan mencionaban que no confiaban en pinan mencionando de que ella como que les mintió o mencionando de que la actriz pinan solamente se aprovechaba de frey becky o de la fama de frey becky además que también algunas personas decían de que la actriz pinan no es una verdadera amiga que es un poco falsa entre otras cosas todos los fans como que no confían ya que ustedes saben de que la actriz pinan básicamente le dice no la capitana nan entonces los fans como que no confían mucho en la actriz así que bueno ustedes cuénteme qué opinan de hermoso momento de las chicas así que bueno darle puro amor esperando los futuros proyectos de frey becky recuerden que se nos viene su película uranus 23 24 y también una serie gl así que bueno déjenme sus comentarios cuál fue su momento favorito ahora si terminamos el vídeo por favor si les gustó el vídeo dale me gusta suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instala no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho y 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